Súbete a mi moto Nunca has conocido Abótamelo ¿Sabés para dónde van esos gurises? Lo tengo clarísimo ¿Vos indio tenés idea para dónde van esos gurises? No sabes Van para el Prado Sí, van para el Prado No, no hay criolla en el Prado ¿Sabés lo que hay? No lo sé Llego y te cuento Me gusta dejar tásica en ti Señoras y señores Rienderos y rienderas De todo el país Se dan cita hoy Aquí en la capital de la República Oriental del Uruguay Más precisamente en la rural del Prado ¿Para qué? Para la definición Para la final del Campeonato Nacional de Rienda 2021 Sí, 2021 Porque la pandemia descuajeringó todo Y tenemos que jugar la final del Campeonato 2021 en el 2022 ¿Y cuál es el problema? Ninguno Me lo imaginé Por eso estamos aquí Para ver quién es el campeón en cada categoría En estas pruebas de rienda Y en la vida también Porque todos somos campeones en algo ¿Vos sabés que sos campeón, gato? Te deje sin palabras ¿Cómo le va? Muy bien usted Muy bien, por cierto Es un placer infinito Para mí es una emoción Orgullo está con el Rafa frente a la televisión Buah, buena, payador Me encantó Bien, así, aparte de tiqui-tiqui ¿Quiere ir a completarla? Obviamente completamos Para el hombre tan sincero Esto recorremos la mentalidad En todo el mundo entero ¿Qué tal? ¿De verdad? De maestro ¿Tiene vino para algo acá? ¿Vino para allá? No No voy a acompañar a mi preciosa sobrina Que está acá para la final ya Ah Me creo que se lleva una casa al hombro Y me parece ¿Una qué? Una casa al hombro ¿Una casa al hombro? Exactamente Porque el premio es una casa Es una casa ¿En serio? Y ahora los que están ahí Están por una moto ¿Una casa? ¿Casa? Tienen una casa Una casa, sí Una matrera que viene Debería ser que plantan tu casa En cualquier lado Ah, mirá que bueno ¿Cómo se llama? Carolina Aquino Carolina Aquino ¿Tiene nombre de matrera? Sí, sí, sí Yo soy matrero también No me agarrás ni vos Me agarrás Dígame, matrero ¿De dónde viene? ¿De departamento de Tacuarembó? Departamento de Tacuarembó Y este hombre es el garantido, ¿no? ¿El gato? ¿Qué? El gato, sí, sí ¿Por qué le dicen el gato? Quiero saber una cosa ¿Vos sabés qué? Es un misterio, ¿no? No La verdad es que es un misterio ¿Cuál es la idea del gato? Cuando llegó a mí Ya llegó Llegó siendo el gato Es porque se comen los ratones ¿Cómo le va? Bien, bien Dígame, señora Vio que como estamos acá en el campeonato de la final del campeonato nacional de rienda Sí Estamos preguntando a la gente La vi así, en un momento vi una vietnamita No sé por qué Te juro, no sé por qué Es un poco bastante grande Sí, sí De a la ancha Es de mi hijo, me la puse por el viernes No, no, pero le queda bien No, me queda bien, bueno Le queda bien, le queda bien Pero si la subo un poquito más de acá arriba Parece un poquito un gorro viento a mí ¿Tienes eso, viste? ¿Es una morocha? Sí ¿Sos campeona en ningún aspecto de tu vida? No No, tranquila, no más Tranquila, no más De media tabla Sí, de media tabla Pero tenés que ser campeona en algo La cocina No sé La cocina ¿Sí? ¿Te te refiero ahí? Sí, la cocina ¿Te defiendes? Como gato entre las leyes Sí, me gusta la cocina ¿Sí? ¿Y cuál sería el plato ese que no falla? Y el guisito de arroz Me tocaste el estómago, ¿sabes? Cuando no sabés qué cocinar Guisito de arroz No, yo No, soy loca Por lo menos en mi casa Es completamente al revés O sea Tendría que adquirir conocimiento de cocina Para poder hacer un guiso de arroz A veces preguntás ¿Qué cocino? Nadie sabe qué Entonces cualquier cosita Bueno, guiso de arroz ¿Guiso de arroz? Guiso de arroz Marcha ¿Estás escuchando? ¿De qué? No, no sabés lo que te estás perdiendo ¿Eh? ¿De guiso de arroz? Claro ¿Pero has comido guiso de arroz con carne oveja o no? No, no me gusta la carne oveja Porque la oveja me parece un animalito muy agradable ¿Vos sos del cemento? ¿No sos de la bosta de vaca sos? Bueno, la bosta de vaca tampoco me gusta en el guiso Pero eso me gusta No hay nada increíble ¿Qué tal? ¿Cómo le va Cabellera? Muy bien ¿Qué es lo especial? ¿Cómo anda Cabellera? Que usted más de la playa, el verano ¿Eh? No, pero nunca dejamos el campo A la gente Y las tradiciones Súbete a mi moto La tradición, digamos Es la esencia de este programa Es verdad Nosotros podemos ir a una playa Mostrar unos bikinis Unos tubos así, musculosos Podemos ir a un camping ¿Cómo no? No se nos caen los anillos Podemos ir a contrabandear a Chuy Podemos Podemos Esa es la esencia de este programa Ahí está parado este programa En verano No lo vas a ver No está parado Viste como es Escuchame Yo te voy a decir una cosa sola nomás Para que uno sepa Que acá hay un carrito solo Y está hasta la bol Te digo porque Sí, vos sos mucho De andar pellizcando Por las carreras No traigo efectivo Caballero Dígame ¿Se considera campeón En algún aspecto de su vida? Ah, qué pregunta Me considero campeón No Me estoy haciendo campeón Sí Está bien porque un campeón se hace Criando a la criatura Me estoy sintiendo como que voy bien ¿Vos sabés que Menos mal que miro para ahí Y veo los mismos gauchos Con los que hablé recién Porque si no te juro Que miro para acá Y digo Estoy en Nueva Zelanda ¿Todo bien? ¿Alto un poco de español? Sí, sí Tú, Linda Linda, Linda Muy linda Muy linda, muy linda Mi hijo es perfecto español Perfecto español? Y usted, no perfecto? Aprender muy, muy mal Alemán, alemán. Alemán, claro. Yo, alemán. ¿Yo, alemán? Claro, claro. ¿Auf Wittelsen? Sí. Estrasse. Sí. Estrasse. Sí, puedo. Bien. Ayúdame, Gato, que vos estuviste también ahí en Berlín. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, bien. Me alegro muchísimo. Discúlpeme, qué linda familia. ¿Viven aquí en Uruguay o están de...? Nosotros vivimos acá, sí. O sea, una familia sí, una familia está acá de paseo. Ah, una familia vive en Uruguay y está recibiendo la otra familia que viene de Alemania. Sí. No sé por qué le hablo así, viste, Gato, que me incorporé como el alemañol. ¿Y qué haces aquí en pruebas de rienda del campeonato nacional de... O sea, no sé, vivimos... Escuchamos acá un ruido y después vivimos acá y... ¿Y qué le parece? Nos gustó mucho. Lindo. Sí, sí, sí. La verdad que están... Están encantadísimos. Sí, sí, se ven. Mirá, mirá. ¿Viste? Están encantadísimos. Sí. Bueno, me alegra mucho. Se la pasen bien. Gracias a ustedes. Bienvenidos. 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 ¿Cómo se dice bienvenido en alemán? Willkommen. ¡Willkommen! ¡Muchas gracias! Oh, Dios. Acá es lo que te vamos a echar a la mierda porque dicen cebollas que le quedaste dividiendo con la casa de la plata ya. No. No, 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 no. El cebolla lo dijo. No, no. El cebolla lo dijo. El cebolla es muy de hacer esas maldades. Sí, no, pero... Yo no dudaría nada que ande diciendo por allá por Juan Lacazes que yo le debo dinero. No lo dudaría, pero no más mínimo. Dice que le comiste todo, no le querés. Eso es verdad. Eso es verdad. En algo tenía razón. Eso es verdad. Le arrasamos, se caímos con el gato y con el traductor y le comimos todo. Este de Juan Lacazes que corre ahora. Ah, pará, 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 gato, pará, pará, pará. Atención. Mi novio. Ah, es el novio de la señora. El novio de la señora. El que corre ahora es tu novio. Claro. Me muero, me muero, me muero. ¿Cómo se llama? Brian. Bueno. Uy, saltó tu suegra, saltó tu suegra del otro lado ya. Sí, sí, sí. No le dé el protagonismo a la nuera, es así. Saltó allá y es mi hijo. No, pero estoy con la novia. Seguro. Entendelo, asumilo. Ya está. ¿Cuánto hace que estamos noviando? Un año y algo. Ah, reciencito. Antes, las pruebas de rienda no te importaban un pito en la vela. No. Pero hace un año y medio que sos fanática de las pruebas de rienda. Sí, sí. Vale, vale a la carrera. Vamos a la carrera, gato. Estamos acá con la madre del Brian. ¡Cargaron! El blanco. ¡Vamos, Brian! ¡Dale, Brian! ¡No vaya a tirar el tanque, hermano! ¡Vamos, Brian! 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 ¡El Brian! ¡El Brian lo más! ¡El Brian lo más! ¡El Brian lo más! ¡Bien! ¡El Brian lo más! ¡Bien! ¡El Brian lo más! ¡Bien, bien! Decime... No tengo nada para comer. No, no importa. Decime, ya que pasamos la emoción... Sí. ¿Cómo la lleva con la nuera? ¡Bien! 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 La gurisa es de Canelones, entonces, averiguamos ahí. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Se vinieron. Ahora sí. A ver, ahora la pareja, la cosa. ¡Eche! ¡Pegue la vuelta y venga! ¡Sí, bueno, yo! ¡Eche! ¡Pegue la vuelta en el último! ¡Ay, qué buen paro en el último! ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Escrecha nomás! ¡Venga, abuela, venga! ¡Venga, abuela, abuela! Y acabamos de ver un momento realmente tocante y emotivo, queridos amigos. En esta vuelta de honor en el que pasaron dos yeguas y un caballo que se retiran de las pruebas de rienda y están recibiendo el homenaje que se merecen. El locutor dejando la gola en el micrófono y los espectadores aplaudiendo sin cesar una carrera de riendaje, hermano, que merece un homenaje aquí en Súbete a mi moto. Se retiran las yeguas y el caballo y se retira este equino también, porque la lluvia nos perdonó. Pero no sé hasta cuándo, ¿sabés, gato? Porque la negrura que se viene allá es importante. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Súbete a mi moto. Nos despedimos como siempre agradeciéndoles la compañía de cada domingo. De corazón, en nombre de estos tres personajes y otros tantos personajes que hacen este programa, pero que no dan la cara, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos vemos aquí en la tele como siempre, dentro de siete días, para seguir compartiendo la emoción de estar juntos. Que tengan una muy buena semana. Chao. Súbete a mi moto, nunca has conocido, aportamelo.